El Padre Lasarte siente verdadero odio hacia las Beguinas por su condición de mujeres libres. El sacerdote ya ha conseguido encerrarlas en el Beguinato bajo custodia y ahora ha reunido al pueblo para buscar pruebas de su brujería. Las Beguinas pierden el favor del pueblo, no quieren quemadas en la hoguera. Las Beguinas pierden el favor del pueblo, no quieren quemadas en la hoguera. Por fin el pueblo ha hablado, ha confesado el Padre Lasarte tras reunir varios testimonios del pueblo que acusan a las Beguinas de brujería por sus prácticas medicinales o su forma de danzar frente a una hoguera. Telmo y Lebrín le piden al Padre Gonzalo ayudarlas a escapar. Gabriela les explica que ella conoce la manera de que las libertas salgan del Beguinato. Marían no quiere rendirse, pero Gabriela acaba convenciéndola, para luchar hay que estar viva. La Gran Dama reúne a las libertas para pedirlas que se escondan por una simple cuestión de supervivencia. Las Beguinas deciden salir del Beguinato al caer la noche con el cambio de guardia.